2, 1, Spray Hola María, ¿cómo te presentarías a tu entrevista de trabajo? Este, pues bien chévere, alegre, este, reconozco las cosas que me hagan y normal, todo bien María, tu entrevistadora es tu suegro y tiene un pedazo de cilantro en el diente, ¿qué le dirías? Que se lo salga María, ¿y por qué llegaste tarde a la entrevista? Ay, es que un trancón horrible a ella y se me olvidó y también que el reloj está como atrasado y todo Cuéntame tu experiencia María No, pues súper bacana, no refrescante, vivir la vida ¿Hace mucho mandado en tu casa? Sí ¿O cambias full pañales? No, pañales no, eso es para mi mamá o para lo de la otra, pero para mí no, todo relajo ¿Y si te pido que cantes? Yo canto Canta Ay, la vida loca, la vida loca, la vida loca